...de comisos, retenes, tanto en el sur y en el norte. Coméntenos un poco de lo que está viviendo. Bueno, primeramente, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. La media prensa de UCDA, el señor autoritirado. Respecto a los retenes que han estado haciendo las autoridades, es a nivel Estado, y en otros Estados también se están haciendo. No hemos tenido ningún detenido. Bueno, hasta el momento, nada más es solamente revisión para nuestros afiliados que anden al corriente y que tengan las afiliaciones al corriente, su licencia, y más que nada, su celo. Este sería el llamado que harían ustedes a los afiliados de contar con la documentación en regla para evitar, digo, les recojan la unidad, ¿no? Así es. Sí, como quiera. Hasta ahorita que nosotros no sabemos que haya algún decomiso por parte de alguna autoridad ni nada, ni por parte del presidente de la República tampoco. Lo único que sí les pedimos a los afiliados es que traigan la documentación completa, como nos hemos estado diciendo, en algunas otras notas de nuestros compañeros de cada municipio, y que traigan su licencia vigente, traigan la afiliación vigente también, y traigan el seguro. El seguro ya es muy importante, ya es obligatorio, al cual las autoridades de, ahora sí que, de realidad no las están exigiendo. Pues sí, Cosis, entonces lo que se suscitó no fue el mejor represaña contra Bucero. No, no fue contra Bucero. Las autoridades hicieron los retenes para todo tipo de vehículos, tanto mexicano como americano. Entonces, el SAT no tiene ahorita ningún retene. No, ningún retene. Si tienen los retenes, el SAT o algo, es solamente revisión, no hemos tenido ningún problema. Porque sobreviviente. OCDE va a seguir transitando normalmente. Así es, los afiliados nosotros les pedimos bastante, los que se, por ejemplo, si se afilian en Valladolid, a la palabra de su coordinadora, a la licenciada Elba, si es aquí en Victoria, la coordinadora con nuestra compañera Rosy Rodríguez, en Tampico, pues está el secretario general a nivel estado, el señor Jorge Sobrevilla, o en Ciudad Manque, un servidor. Jorge Sobrevilla. Están todos afiliados a reportarles como un incidente, tanto en el grupo como en la frontera. No, hasta ahorita no. Jorge, tú que has estado ahí cerca, en Altamira, en Tampico, las autoridades quienes están participando en este momento, ¿qué es lo que has platicado o has dialogado con ellos? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Sobrevilla, soy el secretario general de la Luce en el estado de Tampico. Por el momento, la compañera Mónica, coordinadora estatal, he estado muy de cerca, siguiendo los operativos que están llevándose a la zona de Tampico, como en el de Altamira, donde empezaron por Tampico. Ahorita en Altamira no entran, no entran a Madero. Al parecer no hay indicaciones del municipio. Es meramente declaratoria para los vehículos que traen placas vencidas, los conductores que no traigan licencia, virus polarizados, que traigan alguna falla de algún stop en su vehículo, o sea, lo que es este, lo que demarca el reglamento de tránsito. Hasta ahorita no hay un decreto presidencial, no hay un decreto del estado, donde digan que tienen que recoger vehículos de la UCD o cualquier otra organización, vehículos americanos, de personas extranjeras, pues no hay ahorita donde conduce vehículos, como marcan las redes sociales amargistas, que están mandando mensajes, sin ningún, con la falta de estar sacreditando a las organizaciones, porque no hay un fundamento de Galga, que hay en la tarde, no hay un fundamento. En el caso de Tampico, están las tránsitos municipales, está la policía estatal, está la marina, en esos retenes, pero están checando lo que les dije, se quedan en la corriente a los vigentes, mientras los vehículos estén afiliados a alguna organización como es la UCD, Toma Antigua Patiño, ya la que representamos a los compañeros y un servidor, no hay ningún problema, siempre y cuando siguen están pidiendo ya que traigan sus agudos de venos y terceros. Esa, en el servidor de los terceros, pues implementó la ley de familias del año pasado, fue en el mes de marzo, cuando se había publicado la ley de la federación, de que todo vehículo nacional o extranjero, que se pueda dar por carreteras nacionales, que es en México, tenía que tener un seguro mínimo de venos y terceros, que tuviera una responsabilidad civil de hasta ciertos y mil mil pesos. Es lo que están pidiendo ya ahorita. No lo habían ejecutado los municipios, ni los tránsitos, ni ninguna autoridad, no sabía por qué era, pero ahorita ya están empezando a pagar los vehículos, que no tengan el seguro de venos y terceros. Entonces, se les pide a los afiliados de la UCEDE, que si no tienen su seguro, que puedan las oficinas para que se enriquezcan. Licenciada Elvia, usted que viene de la frontera, usted que ha observado en la carretera algún retén. Pues mire, por parte de la organización UCEDE, venemos desde lo que es Pallermoso, Río Bravo, y no hemos observado más que operativos que están simplemente en revisión, como dijeron mis compañeros. Ellos están haciendo su trabajo. Es obligación de todas las personas que porten un vehículo, ya sea legal o extranjero, que se identifiquen, que muestren sus documentos, ¿verdad? Y pues como afiliados, tienen que demostrar lo que es la solicitud de afiliación, donde tenemos la legalidad de ese vehículo, y pues también su seguro, su licencia al corriente, su afiliación que esté vigente. Nosotros como organización nos hacemos la invitación para que si su afiliación no está vigente, pasen a la oficina correspondiente y logren menos. Pero que haya operativos, así como lo mencionan en esas notas amarillitas que decomisos y que van a quitar, todo eso, o sea, son simplemente, como dijo mi compañero, notas amarillitas. Son simplemente las revisiones lo que hay nada más. Hace un par de horas sobre la carretera Tula, San Luis por ahí había, nos comentaban que estaban decomisando unos vehículos. Sí, recibí una llamada de Ciudad Mante precisamente que ahí en el municipio de Tula estaban tres vehículos detenidos ahí, por parte de la PGR, el compañero Juan de ahí de Tula, es el que nos, ahí nos solucionó el problema. Fue para allá para ver qué era lo que estaba pasando, es cuestión de remisión nada más. Por ahí estaba la PGR, ahí lo este, checando los vehículos. Tampoco es decomiso. Tampoco es decomiso. De comiso solamente se hace si traen algún arma prohibida, si traen una sustancia prohibida, si tu vehículo tiene... Como un auto nacional. Exactamente. Tiene reconocimiento. Retomando el tema de los vehículos americanos que ya sé que estaban decomisando los vehículos. Se habló con el secretario del gobierno del estado de Santa Mólicos, con el señor Bastio Hostos, cuando él se delinda, y el gobierno del estado se delinda, de que ellos no mandaban a la Secretaría de Finanzas, no han mandado al SAT, no han mandado a ningún municipio. Te lo vuelvo a repetir, meramente son municipios, o sea, los presidentes municipales estaban en la indicación de manera recabatoria que empiecen a tardar lo que se pueda. Pero no hay por el lado del gobierno del estado, ni del gobierno federal, no hay nada. Sobre el evento de Querétaro. El evento de Querétaro, bueno, ahí estuvo todo muy bien, salió muy bien. Ahí con los compañeros recuperaron un vehículo, el día 5 fue cuando fue el plantón allá para recuperar el vehículo, ayer se los entregaron. Fue un éxito, otra saña más a favor de la UCD del señor autor retirado. Todo estuvo muy bien, tranquilo, todo calmado, y nos entregaron el vehículo. La invitación, bueno, pues para que pasen a las oficinas aquí en Ciudad Victoria, ya hay tres sucursales aquí en Ciudad Victoria, y las direcciones, bueno, pues la compañera Rosy es de la encarada. Buenas tardes, para invitarlos a hacer su afiliación y su póliza de seguro, las únicas oficinas autorizadas están en el 12 Juárez y Zaragoza, zona centro, en el 22, Berriosábal, esquina, y en el 0, Carrera Torres. Mi nombre es Rosy Rodríguez, soy coordinadora aquí en Ciudad Victoria. Mónica Gabriela Vila Valdez, de Ciudad Mante, coordinadora de Mante y de la Estadita de Tamaulipas. El Juan Luis González, de la Universidad de Tamaulipas. La primera primera, Albotello, de Río Bravo Tamaulipas. Jorge Armando Sobrevilla de Castillo, secretario general de la UCD en el estado de Tamaulipas y coordinador de la zona sur porque es Tampico muy importante. Gracias.